no no sigue recorriendo la feria ahorita vamos a dar la vuelta de la feria que tal no sé qué a qué nos encontramos con los compañeros los emoticos están el de lentes de lentes hola que tal amigos? es Youtube todos los niños es que son cajitas musicales si estas? si ahora le estamos parados tiene el chico ahora están bien estos decorados nos encontramos aquí están los de lego el spike los de Star Wars también trae? ya no hay ya no hay? gracias como superhéroes como superhéroes si tiene no? mira un triste grato donas donas Star Wars un bonito donas son los de Star Wars los de Star Wars no no que son estos? a ver son igual de los que vienen allá no se que se los trajeron todos se ve chido que son los que vienen allá no se que se han salido es que no se han salido es que se han salido y aquí está un botón y aquí está un botón ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? es lo que te dije ya que es aquí es la cura es la cura todo el 5 las puestas ¡Gracias! 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 ¡Ay mamá por Dios! Vamos a seguir recorriendo esto, a ver... Sí vemos muchas cosas de comer, todo lo que hay aquí ¡Gracias! Hay un chango Sí, hay mucho de comer, hay cosas que ven, aquí hay tacos Aquí están las papas ¿Banderillas? ¿O qué es esto? Hay gusanos Sí Vamos a seguir caminando, aquí vemos los típicos caballitos Aquí están los patos, hay que agarrarlos Aquí están los carros chocones Aquí están los carros chocones Aquí están los carros, rompansela Aquí está la roca Ya está Vamos a iniciar, vamos a comenzar con el camaraderos de la cinta Con el camaraderos que ganan mejor a mejor Todavía no inicia Iniciamos amigos En la campana Preparados amigos, con el número de jugadores El premio es de escalones y paredes Escalones o paredes en el bus Servicios preparados Iniciamos cuando son de la campana En la campana No, pues aquí nos encontramos los juegos de GANIG Vamos a ver que más encontramos Y aquí hay muchos anillos Y aquí hay muchos anillos Ya compramos Y aquí es la pieza Yo telefoné hasta la domicilada Y aquí está toda la fría en la torre Y aquí está un grupo musical Vamos a ver que es esto Vamos a ver que es esto ¿Qué es esto? Es en 3 2 1 Y ahora ¡Ay, ay, ay, ayú! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rompa! 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 ¡Bienvenidos a este bonito juego del básquetbol! ¡Niños, acérquense! ¡Niños, acérquense! ¡Traiganle a sus papás! ¡Traiganle a sus niños! Mira, aquí está el de YouTube. Vamos a seguir culminando aquí, a ver qué nos encontramos. Cómo quiebran tanto las botellas de Sky que se pasan. Si no ha ganado es porque no ha participado. Si no ha ganado es porque no ha participado. Aquí puedes jugar a la niña. Toda la familia. Basta de ellos con la confianza. Si no ha ganado, si no ha ganado es porque no se quiten las ganas. Oye, compadre. Qué malo. Es el momento de pasar a una por una. Ándale pues. De allá para acá. Señorama, por favor, háganme. Ándale. Este es el encendio de los hombres. Y el chiflido de los hombres. Este es el momento de que que saques. un peor pasó de eso. Ándale. Mándalas. Para acá. Te soplen de lo que acabas de ir. Hágate cuenta que este es el cubo. Ésta. 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 ¡Fuerta! 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 ¡Tú! 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 ¡No crees! ¡No crees! ¡Oye! ¡De verdad te quedes casada! ¡Gracias! ¡Gracias!